¡Vaya setup de Nakamas! Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo uno de los vídeos favoritos de todos los Nakamas de este canal, si es que conocen este vídeo. Es un vídeo que se hace una vez al añito porque a Tito V le luce mucho, le gusta mucho y como a los Nakamas también le flipa, pues Nakamas nada más que hablar, señoría. Y estoy hablando del vídeo Setup Colección de Tito V del año, en este caso 2024. Y es que estos vídeos llevan haciéndose desde mi setup antiguo, antiguo con las figuritas de AliExpress, Nakamas, o sea, tela. Y bueno, la verdad que me luce muchísimo porque creo que, bueno, a ver, siempre hay novedades de año a año, pues hay algún cambio, alguna cosita, alguna figura más grande, una más pequeña, pero siempre hay movimiento, ¿no? Pero es que Nakamas, pero es que este año... ¡Este año, Nakamas! ¿Qué ha pasado? ¡Chao! Pues bueno, no solamente es el cambio que hay porque en el piso de arriba tengo un rinconcito también dedicado no a One Piece, sino a Naruto, que no es obviamente esto de aquí, pero que sé que también que os puede molar mucho. Y la verdad me hace mucha ilusión mostraros todo lo que Tito V tiene preparado en este setup de 2024. Así que, Nakamas, lo primero de todo y como siempre me encantaría pediros, por favor, que si no estáis suscritos, me acabáis de conocer, soléis ver mis vídeos pero no estáis suscritos, que de esos hay muchos. Pues me encantaría pediros esa humilde y gratuita suscripción para ayudarme a seguir creciendo, que esto siga adelante y cada vez traeros un setup más loco. A este paso traigo un Kaido 1-1, sí señor. Pues, Nakamas, no vamos a enrollarnos. Como siempre vamos a empezar con las vitrinitas, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, pues por motivos de logística solamente se ve una, pero a la derecha de esa hay otra, que es la que se estaba viendo hasta hace nada en los vídeos. Con lo que primero vamos ahí y después ya le damos cañita. Empezando por la vitrina que no se ve, tenemos, pues por un lado, ese rinconcito dedicado a Dressrosa, ¿no? Con un Doflamingo de Megahouse y una resina pequeñita de Luchi, que no Luffy Nakamas, recordemos que no es el mismo personaje. Es como decir que Usopp y Sogekin son los mismos. Es que no. Bajando de eso, tenemos a tres, pues que bueno, que me gustaría llamarlos el trío de Cross Guild, pero me falla por un personaje. Tenemos tres Megahouse que son de Crocodile, de Kid y de Mihawk. Y la verdad que las tres están pepina marinas. Y si bajamos un poquito más abajo, tenemos pues a Oden por dos, básicamente a Yamato y a Oden, los dos también de Megahouse. Toda esta balda, a excepción de Luffy de arriba, que es una resina, todas las demás son marca Megahouse. Tras esto pasamos a la vitrina de la izquierda, que es por la que estamos viendo en pantalla, pero que vamos a verla más detalladamente. Empezando de arriba abajo, otra vez tenemos a Kaido, una Megahouse de Kaido, una de las mejores Megahouse más valoradas. No sé si tirarme el triple, pero diría que ahora esta, que originalmente valía 400 y pico euros, ahora se está vendiendo por 800 o por ahí, si no me equivoco. Y ahora tenemos la Yami Yami. ¿Qué dirás? Quinto, ¿qué tiene que ver la Yami Yami con Kaido? Pues Nakamas, absolutamente nada, más allá de que los tonos coinciden con que son morados y a chuparla. Bajando tenemos el rinconcito de Wano, uno de mis arcos favoritos, si no el favorito, y que por supuesto tenía que tener su huequito aquí dentro del setup. Vemos tres Megahouse también, la de Luffy, elevada con vasos, un truco muy bueno por cierto, a Zoro y a Trafalgar Low. Y si bajamos ahí un poquito más abajo, tenemos otro rincón de otro de mis arcos favoritos también, el bueno de Marineford, el cual tiene a dos grandes protagonistas de este. Por un lado, a Ace, que esto ya es una resina LX, no es una Megahouse. Y a la derecha tenemos a Shanks, el cual también es del mismo estudio, una resina LX, acompañada con una cartita que me compré en Japón del juego de cartas de One Piece. Y abajo, en el olvido absoluto al pobre hombre, tenemos a Katakuri, mi primera buena figura, buena entre comillas, dígase, pues marca Megahouse. Esa fue la primera que compré y ahora mismo, pues si no fuera porque fue la primera y le tengo mucho cariño, la verdad, ya lo hubiera retirado de la colección. Pero, aparte de que está muy guapa, es la primera, digamos como la que inició toda esta enfermedad mental que tengo ahora con las figuras. Tras esto, vamos a pasar al Pax, ¿vale? Pax, mueble de Ikea, normal y corriente, pues que realmente su función no es esta, pero que es bastante útil. No, sin antes de nada, recordaros que esta camiseta de aquí, de Eustace Kid, es de Quinto Clothing y ha salido ya a la venta, ¿de acuerdo? Si vais a quintoclothing.com, que os lo dejaré en la descripción, tenéis ya el nuevo modelo de camiseta, un granate tirando a rojo, pero que es más granate que rojo. Con la calavera de Kid delante y a las espaldas el pedazo de bicharraco que se gusta a Skid, que si queréis verlo en la camas ya sabéis que hay que hacer. Quinto Clothing. Vale, empezamos con la balda de arriba, la cual es como un híbrido entre cosas guapas y memes, mucho meme. Además de que ahora vais a apreciar que le he metido unas luces LED que le dan un toque bastante guapardo a la colección, tenemos de izquierda a derecha un Sanji y Shirohige, ¿vale? Shirohige Megahouse, Sanji DLX, luego tenemos como no a nuestro queridísimo Eichiro Goda Sama, sosteniendo la cruz que nos representa a nosotros, es decir, la del cristianismo de One Piece, la del Roro Nueva Porro. Un mini Roro Nueva Porro, un gran Roro Nueva Porro y una carta que me hicieron los nakamas de un evento en Granada, pues que me la regalaron y me parece un puntazo espectacular. Y luego más a la derecha tenemos Luffy en tres formas, un busto pequeñito de Luffy normal de Wano, un Luffy en Yard Forth y un Luffy Snake Man. Vamos a pasar al piso de abajo donde está pues ya uno de los mandangones guapos de toda la colección, que tenemos dos resinas, la primera de todas, de izquierda a derecha otra vez, primero una LX que si no me acuerdo mal valía entre 800 y 900 euros, más o menos, de los tres capitanes. Es una de mis resinas favoritas, de hecho, quitándolas de tamaño real, es mi favorita de todas y que tiene unos detalles espectaculares de los tres capitanes, cada uno con sus efectos diferentes y diferentes movidas. Y luego tenemos a su derecha la resina ya muy clásica y seguramente conocida por mucha gente de Sume, de la marca Sume, de Trafalgar The Water Low. En el piso de abajo no preguntéis por qué tengo un Madara, ¿vale? Es que todavía no me entra en el rincón de Naruto, necesito todavía comprar una vitrinita pequeña exclusivamente para este pedazo de Madara. En el fondo, como no, tenemos todos y cada uno de los tomos desde el 1 hasta el último de todos, 108 de One Piece. La mano de Trafalgar Low, dos peluches supermonos de un Karu y de un Kung Fu Dugon y otra resinita de Sanji, que la verdad que está ahí porque no me sobra, ¿no? Pero no sé dónde ponerla del todo. Y tras eso, Nakamas, vamos a las joyas de la corona. Primero vamos a ir con el Luffy que ya todo el mundo conoce, un Luffy en estado base, el cual no me negaba rotundamente a sustituirlo y cambiarlo por el Luffy in Gear 5. Necesitaba que convivieran los dos en el mismo espacio, aunque eso supusiera sacrificar un poco de este. Porque ese Luffy in Akamas para mí es la materialización de un sueño, literalmente. Como dijeron en las Akuma no Mi's de One Piece, que son la materialización de lo que alguien en su momento llegó a soñar que se hizo realidad. Pues para mí, mi Akuma no Mi personal es ese Luffy. Un Luffy que lleva ya conmigo unos tres añitos, más o menos, y que sin embargo, llevo dando por culo con él. Con que tendría este Luffy fácilmente seis años. Yo en los vídeos de la anterior casa, donde obviamente no tenía ni el dinero ni la capacidad de espacio para meter esto, puesto que era la habitación de casa de mis padres. Siempre os prometí, siempre os insistí de que yo algún día sabía que iba a tener este Luffy. Era uno de mis sueños realmente tener este Luffy. Y finalmente se pudo dar la situación y la condición, y por supuestísimo que aquí está, y que por supuestísimo no pienso quitarla del setup, porque es un sueño hecho realidad. Al igual que la placa de YouTube, otro gran sueño de toda mi trayectoria y en general de mi vida, que no me pienso deshacer de ella jamás. Con lo que vamos primero con el Luffy 1.1 en base forma normal, que ya conocemos y que ya lo tenéis más que visto. Así que no vamos a entrar muchísimo en detalle, como detalles pequeñitos, mide 1,88 metros de altura, 1,74 de Luffy, más 1,88 en total, pues entre base, gorro y todo. Hay 50 unidades en el mundo, si no me equivoco. Y, Nakamas, después de eso vamos al nuevo Luffy, que ese tiene algún que otro datillo más loco y que seguro que os interesa mucho, Nakamas. Primero vamos con las unidades. También son 50 unidades en todo el mundo, solamente el precio, el del Luffy normal, son 2.300 euros más o menos, y el nuevo Luffy son unos 3.000. Es indiscutible que el estudio que lleva y crea este Luffy Gear 5 está muchísimo más currado que el del Luffy en forma base. Solamente hay que comparar, por ejemplo, la cicatriz de uno u otro, ese humo que le hace tan especial, la cara me parece que está muchísimo mejor, la del Luffy Gear 5 también. Bien, esta resina mide 2 metros con 40 centímetros. Lo mismo, Luffy 1,74, pero entre el pelo para arriba, el humito, la base, que es súper grande y súper elevada, que tiene cosas guapísimas, como incluso un cuerno de Onigashima, que me tiene, vamos, dando panderetas, pues considero que es un bicharraco legendario cuanto menos. Y, por desgracia, entre muchas comillas, ¿no?, al tener que poner estos dos Luffys, he sacrificado un poco lo que antes se veía bastante destacable, que ahora ya no se ve, pero que ayuda bastante a la iluminación, que son las clásicas láminas que ya llevan mucho tiempo acompañándonos, tanto las de arriba como las de abajo, más pequeñitas, que esas son de Quinto Clothing, de mi marca, y, por supuesto, el letrero de Cinco Emperador de Twitch, que ahora también estamos en Kik con el mismo usuario, recuérdenlo, Nakamas, recuérdenlo y síganme, y los sombreritos de los tres hermanos. Con esto terminaríamos el setup de lo que es la habitación, Nakamas, pero, insisto y recuerdo que todavía tenemos más cositas arriba. Y, de hecho, para empezar, el recorrido que vamos a hacer es desde abajo hasta el piso de arriba de la casa, donde está el rinconcito pequeñito de Naruto, porque también tenemos en el salón las cuatro katanas más emblemáticas de Roro, ¿no?, a Zoro. Y luego algunas cosillas, pues, de mi viaje a Japón, algunas que me dieron señores supermayores de pueblos perdidos de la mano de Dios por ahí por Japón, las máscaras Oni que las compré, pues, para tenerlas ahí porque me parecen espectaculares, y así que sí, Nakamas, una vez enseñado eso, vamos al piso de arriba, porque, ¡mamma mía! Y ya, aviso de que, obviamente, no es tan loco como este setup, pero la parte de Naruto también tiene su encanto y está en fase beta, o sea, está muy poco dinero puesto, entre comillas, en comparación con esto, en ese rincón, y lleva muy poco tiempo empezando a moverse, así que os lo enseño. Encima de la vitrinita tenemos, pues, hay algunas cositas sueltas más pequeñitas y chill de Naruto, y ya en el primer piso tenemos lo que, para empezar fuerte, es una de las joyas de la corona de la colección, que es dentro de Naruto, que es ese Naruto ahí comiendo ramen guapísimo, luego tenemos más abajo resinitas como las que podéis ver, pues, de Naruto, un Funko Pop de Kurama, el tomo de Naruto número uno, algunas cositas como la bandana de Konoha, figurita de Sasuke que no es resina, y una resina bastante pequeñita pero muy guapa también de Pain, y esas serían todas las cositas que hay en esa vitrinita, y tiramos un poquito para la derecha, y bueno, pues, a modo un poco diferente y aprovechando esos espacios sueltos que hay, pues, tengo ahí ese letrerito con Konoha y un Naruto súper majos, y una nubecita de Akatsuki, la cual, bueno, pues, es sencillita también, pero que da un toque bastante guay, y que esto, pues, según se vaya sumando poquito a poco más cositas, más iluminación y más todo, pues, seguro que acaba quedando un rinconcito de Naruto súper majo. Esto es todo lo que tenemos, Nakamas, no está calculado al dedillo cuánto hay en total en esta colección, y sé que muchos, que sois muy cotillas, me lo queréis preguntar, queréis saberlo, yo con estas cosas soy totalmente transparente, y no es con fin de alardear ni ir de chulo de nada, sino simplemente por pura transparencia, y porque sé que a vosotros os mola la idea de conocer cuánto vale más o menos todo, y el cálculo estimado es que supera los 20.000 euros de inversión entre las cosas que se ven por aquí, las de arriba, las katana, las cositas de Japón, iluminación, las vitrinas, el mueble, sumando todo, más o menos supera los 20.000 euros. Madre mía, quinto, ¿en qué momento? O sea, el quinto de hace cinco años, le dices que vas a tener 20.000 euros en figuritas, y madre mía. Y en resumen, esto es lo que tenemos por esta colección, Nakamas, por supuesto que cada año habrá habiendo un upgrade y una actualización para vosotros con vídeos como estos que tanto molan. También quiero aprovechar un poco, pues, el comentario, ¿vale?, de que hemos cambiado un poquito también el setup, no solamente con el Luffy detrás y que se hayan movido un poco las cosas, sino que también me imagino que notaréis una mejor iluminación, más luces por todos los lados, como en el PAX, en el mueble negro este, la cámara una perspectiva un poco diferente. He aprovechado meter al Luffy para también darle un toque un poco más profesional a todo el setup en general. Con lo que, Nakamas, hasta aquí llegaría el setup 2024 de Tito V, del cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Vosotros, dentro de lo que cabe también, tenéis esa oportunidad de ganar figuritas con los suscriptores de Twitch y de Kik, porque os recuerdo que todos los meses hago sorteitos de figuras entre los Nakamas que os suscribáis a Twitch y a Kik, con lo que, que decir, Nakamas, que estéis más que invitados a pasaros por esas plataformas, sobre todo por Kik, que estoy apostando ahora, pues, por esa plataforma también. Y, lo dicho, si os suscribís, pues, más posibilidades de participar en los dos sorteos que se van haciendo en ambas plataformas. Así que nada, Nakamas, si os ha gustado el videíto y el setup y queréis seguir viendo cómo evoluciona esto y cómo continúa la aventura, pues, nada más que decir que os suscribáis para ayudarme a seguir creciendo. Si ya lo estáis, pues, muchísimas gracias, Nakamas, por tanto apoyo. Todo esto es muy posible, en gran medida, gracias a vosotros. Y, de verdad, que estoy muy agradecido porque no solo lo disfruto yo, vosotros también. Y nada más, Nakamas. Un besazo enorme, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!